Ahora, estás sentado ahí, y sientes que relajas tu corazón, cuando algo sucede, mantienes tu interior relajado, como si nada pasara. Como si no te importara nada, aceptando todo, mantén este estado, relajándote lo suficiente. Relaja tu cuerpo, relaja tu corazón. Cuando te relajas de forma suficiente, eres como un bebé. El fundador del taoísmo, llamado Lao Tzu, hace 2500 años, fue casi en el mismo tiempo contemporáneo de Buda. Creó su teoría, el Tao Te Ching. En el Tao Te Ching, él dice, necesitamos aprender del agua, necesitamos aprender de la naturaleza. Cuando todos abren el corazón a la naturaleza y siguen sus leyes, vas a sentir que puedes tener un espacio infinito en tu corazón. Y vas a poder abandonar o soltar la mente del ego humana. Cuando aprendemos del agua, siempre fluimos libremente. Y cuando sucede algo, tú puedes cambiarlo. Incluso podemos cambiar de forma. Lao Tzu decía que había que aprender de los bebés. Y él preguntaba, ¿tú te puedes convertir en un bebé? Dejar tu corazón totalmente relajado, dejar tu cuerpo completamente relajado y muy suave. Hoy, nuestra humanidad tiene muchos pensamientos fijos, demasiados deseos. Si soltamos todos esos deseos fijos y muy fuertes, entramos en el estado de la naturaleza. Nos mantenemos de forma muy tranquila y quieta como un árbol. Sentir tu corazón como el viento, como el agua. Mantener tu estado natural. A esto Lao Tzu le llamaba wu wei, que significa que no te quedas fijo en nada. El corazón es libre y fluye. Wu wei, según las palabras, significa hacer nada. Pero su significado profundo es que no te fijas a nada. Es imposible no hacer nada. Pero es posible no quedar fijo en ninguna cosa. Las palabras quieren decir hacer nada, pero de hecho significa no hay fijación a nada, a ninguna cosa. Tú, como un taoísta, vas a ser wu wei, pero vas a continuar practicando. Wu wei, pero continuarás caminando, comiendo, disfrutando del sol. De hecho, es un estado muy natural y muy pacífico del corazón. En este momento presente todos estamos sentados y sentimos que el corazón en nuestro interior no tiene apego por nada. ¿Cómo puedes entrar en este estado? ¿Cómo puedes entrar en ese estado? Primero, realmente hay dos niveles. El primer nivel, desde lo profundo de tu corazón, respetas a la naturaleza. Sigues los principios del mundo natural. Sigues los principios del universo. Y conoces las leyes de todo y las sigues. No tienes que luchar contra esas leyes. No te quedas fijo en tus propias ideas. Por ejemplo, si tienes hambre, muy bien, con un estado pacífico, vas a comer, a buscar determinada comida para comer. No empiezas a pensar, quiero comer determinada comida especial, yo quiero comer esa comida, no me guste la otra comida. No tengas ese tipo de fijaciones. Si hay vegetales, bien, comes vegetales. Si hay carne, bien, comes carne. No quedas con ideas fijas, con bloqueos. Sigues las sensaciones naturales. Si de muy joven, tú sientes o tienes este tipo de marco de referencia, poco a poco, tu corazón se va a ir abriendo. Va a ir abriéndose a los principios naturales, sin fijaciones o al menos con menos fijaciones. Para entrar en un alto nivel o en un alto estado de Wu Wei, necesitas encontrar a tu ser verdadero. Bien. Acerca de los sueños. Cuando somos jóvenes, cuando somos jóvenes, tenemos sueños. Y los sueños se basan en la educación. El estado de Wu Wei no significa que tú no tengas sueños. Necesitas tener ciertos pensamientos sobre el futuro, pero no has de fijarte en los resultados. Por ejemplo, quiero subir a la montaña. Tienes esa idea. Y luego, solo disfrutas el momento presente subiendo, yendo y caminando hacia la montaña. Pero no necesitas preocuparte. ¿Cómo debería o podría yo llegar a la cima de la montaña? No uses ese tipo de pensamiento. Solo camina y disfrutando el momento presente. En los sueños de la vida es lo mismo. ¿Tienes una idea en el futuro? Quiero ser profesor o ser doctor. Tienes esa idea, pero no hay presión, no hay emociones, no hay fijación. Como cuando estudias, lo haces en un estado de disfrute natural. Así que en la cultura taoísta, esto es un tipo de estado Wu Wei. Y hay otra forma de llamarme. Esto significa que solo necesitas, en la vida diaria, hacer cosas, pero no necesitas preocuparte por el resultado. Para un agricultor, él simplemente planta las semillas en la tierra, luego le das agua, no necesitas pensar en cuánto vas a obtener. No, disfrutando totalmente del proceso en el momento presente. Es como el corazón de un bebé. Pero para estar en un estado Wu Wei de alto nivel, es estar en el estado del ser verdadero. Es el estado del ser verdadero. Cuando encuentras tu ser verdadero, tú puedes ir más allá de todo tipo de deseos. Vas más allá de tu cuerpo físico. Vas más allá de las emociones. Vas más allá de los pensamientos. Vas más allá de todo tipo de anclajes o apegos. Te conviertes en un corazón de bebé puro y despierto. Según nuestra experiencia, nosotros podemos vivir ese estado en meditación y también en la vida diaria. Así que ahora, quiero guiar a todos a experimentar un poquito del estado Wu Wei. Incluso lo puedas sentir. Bien, todos sentados allí. Cierren los ojos. Olvida todo. Simplemente ven al momento presente. Relajado. Relajado. En este momento presente, sientes que tu conciencia regresa a sí misma. ¿Cómo podemos hacer que la conciencia regrese a sí misma? Necesitas darte cuenta que en el interior está allí el observador. ¿Te das cuenta de tu observador interno? El observador no es pensamiento. El observador es la existencia pura de tu conciencia. El observador directamente se da cuenta de sí misma. Se observa a sí mismo. Al principio, tu observador se observa a sí mismo. Y tú todavía tienes un poquito de intención. Mi conciencia regresa, se observa a sí misma. Tú tienes esa intención. Pero cuando observas, y te observas a ti mismo, luego, tú vas a liberar todos los otros apegos. Generalmente, observamos el mundo exterior, las cosas del mundo exterior, a través de los ojos, los oídos, la nariz, la boca y las sensaciones del cuerpo. Observamos las cosas externas. El observador se olvida de sí mismo. Ahora, el observador se observa a sí mismo en el momento presente. Vas a encontrar que aparece un estado muy pacífico. En este estado, yo te explico que usualmente, nuestro observador observa las cosas del mundo exterior a través de los órganos de los sentidos. O cuando tenemos pensamientos, observamos nuestros pensamientos. Incluso muchas personas no conocen sus pensamientos con claridad, aunque todos los días tienen muchísimos pensamientos. Pero no puede observar sus pensamientos con claridad. Siempre tenemos muchas emociones, a veces alegres, otras veces menos alegres. A veces conocemos nuestras emociones con claridad y otras no tenemos claridad respecto a ellas. Entonces el observador siempre observa las cosas externas, algunas veces de forma clara y otras sin claridad. Y muy pocas personas pueden observar que el observador se observa a sí mismo en la vida diaria. Así que en este momento presente, todos, el observador se observa a sí mismo y cuando se observa a sí mismo, poco a poco los pensamientos se irán deteniendo o disminuirán. Si sientes que el observador se observa a sí mismo, ¿cuál es el estado del observador? No es sensaciones, no es pensamientos, no es emociones, es solo el claro y puro saber. Es el despertar puro y claro, el ser autoconsciente. Porque no se apega a nada, el estado propio es puro, es uniforme. Uniforme, homogéneo, infinito, muy pacífico. Todos lo saben, cierran los ojos, simplemente se mantienen en ese estado del observador claro, puro, totalmente relajado, despierto. Al principio, al principio tienes la intención de mantenerte en este estado. Incluso ya estás muy pacífico porque no tienes ningún apego a nada más. Pero tienes la intención, oh, yo soy el observador y quiero mantener al observador con claridad en su estado claro y pacífico. Tú tienes esa intención. Eso aún es una fijación. Pero de todas maneras, este apego ya se ha vuelto vacío. No es algo específico. Poco a poco te vas a relajar y vas a olvidar la intención. Tú simplemente eres el observador autoconsciente. No necesitas mantener ese estado, sino que es natural. Te mantienes en el momento presente. Se ha vuelto un estado natural. No necesitas tener la intención, oh, yo estoy observando mi observador. No. Tu observador ya se ha vuelto autoconsciente. Ha despertado ya. Ha entrado en ese estado de despertar autoconsciente. Nos mantenemos en ese estado. Un minuto. Un minuto. Si la intención desaparece, tú solo eres el estado pacífico. En ese estado es muy difícil usar palabras para describirlo. En la práctica budista, usamos algunas palabras para guiar esa experiencia, ese estado. Pero cuando realmente llegamos a ese estado, no decimos nada. No hay palabras que lo describan con exactitud. Pero siempre tratamos usar determinadas palabras para describirlo, que apunten hacia ese estado. Así que todos, después de que nuestro observador ha despertado, hacemos nada. Decimos nada. Nos mantenemos en este estado un minuto. Nos ponemos en este estado un minuto. Si no nos despedimos en este estado. Desde el estado un minuto. Nos mantenemos en este estado un minuto. Bien, en este estado, hacemos nada. Esta es la meditación en estado Wu Wei. Pero allí hay una diferencia sutil con la pureza. Este espacio tiene una intención. Si tienes una pequeña intención de mantener este estado de la pureza no es suficiente. Si tú no tienes intención, la intención desaparece, tú estás en el estado del observador muy claro y ese estado es muy puro. Ese estado es muy cercano a la iluminación. Si toda intención desaparece, tú te mantienes en ese estado puro. Tú eres ese estado puro, no tienes que sostener ese estado. Y luego puedes mantener ese estado de forma natural en la vida diaria, haciendo todo. Eso es la iluminación. En tiempo de meditación, ya has tenido algunas experiencias sobre la iluminación, pero no has tenido la iluminación completa. La iluminación completa necesita que tú mantengas el estado puro y natural en la vida diaria, haciendo todo. Hacer todo y el estado de tu corazón siempre está pacífico y va más allá de todo. Haces todo, pero vas más allá de todo. Siempre tienes infinito espacio en tu conciencia, siempre tienes infinito espacio en tu corazón. Tienes ese espacio puro e infinito. Usamos espacio, esta palabra, esa sensación. Cuando comemos, cuando comemos comida, muy bien, comemos, pero tienes un espacio infinito y autoconsciente, despierto. La comida, esa información, esa acción y esa información está dentro de ese espacio de despertar infinito. Si comes comida, comes comida, esa acción y el sabor de la comida no pueden fijar o limitar ese espacio. Es como si ese espacio claro y despierto fuera el background, el trasfondo de todo, y todo está sucediendo en ese espacio infinito, autoconsciente y despierto. Ese estado es Wu Wei. Pero necesitas saber que Wu Wei principalmente significa el estado de conciencia pura, pacífica e infinita. Después de Wu Wei hay tres palabras más. Wu Pu Wei es otro alto nivel, que significa haz todo en el estado de no hacer. Este es un nivel más elevado. En tiempo de meditación, sientes que ya eres esa conciencia autoconsciente pura e infinita, vacía, sin pensar, sin hacer. Ese es el estado Wu Wei, hacer nada. Pero... Cuando mejoras, haces todo en el estado de hacer nada. Por ejemplo, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, pero continúo en el estado de conciencia pacífico y puro. Ese estado es hacer nada. Es como lo que hay en el trasfondo. Estoy hablando, es un tipo de pensamiento, mi boca se está moviendo, mis manos y mi cuerpo hacen algunas acciones. Todo eso sucede en esa conciencia Wu Wei infinita y pura. Es como el infinito cielo azul. Y los pájaros vuelan en el cielo. Las moscas vuelan en el cielo, las nubes vuelan en el cielo y el viento sopla en el cielo. Muchas cosas suceden, pero el cielo siempre es un espacio vacío. Wu Wei es el espacio infinito del cielo azul. Y como el cielo hace nada. Y en el cielo, moscas y pájaros, en este momento, se hace allí, hacen todo. Los pájaros, las moscas, las nubes, todo sucede en ese cielo azul. Esto es Wu Wei, hacer nada y hacer todo. La clave es que la conciencia pura y despierta siempre está en su propio estado. Nunca se fija a las cosas que hace. Por ejemplo, esa conciencia pura ahora da instrucciones al cuerpo. Levanta la mano. Y cuando levantamos la mano en este momento presente, esa acción de levantar la mano está en la conciencia pura. Y la conciencia pura hace que esto suceda. Pero la conciencia se mantiene en sí misma, en su estado claro y puro. No se fija en el movimiento del brazo derecho y se olvida de sí misma, ¿no? Es un estado Wu Wei despierto. Si nos mantenemos en este estado, todo se vuelve bello, hermoso y libre. Pero necesitamos entrenar en ese estado. Así que entrenar nos va a llevar cerca de ese estado. Si continúas entrenando, quizás no puedas llegar a ese estado porque ese estado es el Kung Fu. Es un nivel de vida al que no se llega a través del pensamiento. Poco a poco lo experimentas, lo experimentas. El observador se observa a sí mismo, se observa y observa. Y sentirás que se vuelve pacífico. Una vez que el observador despierta, se vuelve infinito, te darás cuenta de que todo está en tu conciencia. Tu cuerpo, tu familia, tu casa, la naturaleza, la sociedad humana, el universo. Todo es en tu conciencia y tu conciencia se funde con todo, es una con todo. Así que si siempre mantienes este estado sencillo de unicidad y no quedas fijo en ninguna parte, en ninguna cosa, tú eres libre. En el universo hay muchas, muchas cosas, muchos aspectos. Si tú olvidas o pierdes la unicidad y solo quedas fijo en el yin y el yang, en el bueno, lo bueno y lo malo, en el nivel de la dualidad, vas a perder tu estado Wu Wei. Vas a perderte, quiere decir que vas a quedar fijo. Esta es la teoría, pero cuando practicamos y practicamos y practicamos, vamos a experimentar realmente este estado. Hoy, la humanidad, en su vida diaria, casi siempre está separado de la unicidad, está fijado en muchas cosas. Por eso surge mucho la preocupación y la presión. Espero que en este momento presente, nuestras conciencias conecten juntas, corazón a corazón, y nos influyamos mutuamente para experimentar algo acerca de este estado Wu Wei, este estado libre de la conciencia. Entonces, ¿cómo puedes entrar en este estado en la vida diaria? Eso necesita entrenamiento. No es una técnica. Necesitas practicar y practicar. ¿Cómo entrenas? Cuando sientes que tu conciencia se pierde de sí misma, quedando fija en algo, inmediatamente la conciencia regresa a sí misma y se relaja. Y si luego, siguiendo tus viejos hábitos, te pierdes de nuevo, te quedas fijo a la fama, a los juegos, te quedas fijo a los afectos, el observador se olvida de sí mismo. Poco a poco vas a formar un nuevo hábito. En el cual te das cuenta, oh, me he perdido de mí mismo. Y en ese momento presente, te vas a dar cuenta de que tú eres el observador. Y puedes regresar al estado del observador. Y te vuelves otra vez libre o relativamente libre. Así que en la vida diaria, repites este tipo de proceso muchas veces, incluso muchos años. Y cuanto más lo repitas, serás cada vez más libre. Esto significa que cuando la conciencia retorna a sí misma, antes la conciencia se había perdido en algo, pero ahora retorna y lo repites a este proceso, repitiendo y repitiendo poco a poco, te mantendrás en este estado durante más tiempo cada vez. Incluso aunque te pierdas, te vas a perder menos. Es muy simple. Pero debido a que la humanidad ya tiene un hábito muy fuerte de estar fijado al mundo exterior, también es muy difícil de mantener este estado siempre. Bien. Estamos en este estado y sientes que eres libre, eres alegre. Bien. Cuando entramos en este estado, cuando entramos en este estado y hacemos algo conscientemente para nuestro cuerpo, esta conciencia libre y despierta es más poderosa. Así que usamos este nivel de conciencia para transformar nuestra energía ahora. Mantén tu estado autoconsciente. La conciencia se funde en el espacio interior de la cabeza. Observa el espacio interior de la cabeza. Y debido a que la conciencia está muy pura, cuando observamos el espacio interior de la cabeza, lo hacemos en un estado libre. Nos quedamos fijos en el estado interno de la cabeza, pero conoces las sensaciones con claridad. cuando la conciencia está muy pura, el espacio interior de la cabeza sentirás que se vuelve vacío. La cabeza física se vuelve un espacio vacío, un espacio de energía. Esa es una transformación muy pura. Siente que la conciencia va a través del espacio interior del cuello. Mantente en el espacio interior en estado autoconsciente. Ese espacio interno se refleja con claridad en esa conciencia despierta y autoconsciente. Relaja. Observa el espacio interno de hombros y brazos. Relajados y vacíos. Observa el espacio interno del pecho. Observa el espacio interno del pecho. Relajado. Relajado. Vacío. Observa el espacio interior del abdomen. Relajado. 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 Y vacío. Observa el espacio interior de la columna vertebral. Relajado. Y vacío. Observa el espacio interior de la columna vertebral. Relajado. Observa el espacio interior de los miembros inferiores. Y relaja. Vacío. Cuando observamos el espacio interior del cuerpo. ¿Te das cuenta? ¿Te pierdes de ti mismo? ¿Te pierdes de ti mismo? ¿Mantienes tu estado de conciencia autoconsciente y despierta cuando vas a través del interior del cuerpo? Si mantienes ese estado cuando observas el interior del cuerpo, eso significa que tu conciencia es libre. La conciencia autoconsciente simplemente se funde, va a través y se mezcla con el espacio interior del cuerpo. La conciencia se mantiene clara y al mismo tiempo, el espacio interno del cuerpo también es muy claro. El cuerpo se vuelve a un estado de chi vacío. Esa conciencia autoconsciente es el Wu Wei, hace nada. Pero cuando observa el espacio interior del cuerpo, eso es hacer algo. En ese estado, el ser, ese estado de ser de la conciencia pura y ese hacer son uno. Cuando la conciencia pura observa el cuerpo, observa el hacer del cuerpo. Y este proceso es entre el hacer y el ser. Y ese estado es no separado, está unificado. Vamos a experimentarlo, vamos a hacerlo otra vez. Siente que la conciencia pura, autoconsciente y despierta, se expande en el espacio interior del cuerpo. Expande, lo hace muy muy grande y lo funde al universo. Hasta sentir que la conciencia despierta y el universo son uno. Recibe información y envía información. Es el hacer de la conciencia pura y despierta. Incluso pensamientos, pensamientos también es el hacer de la conciencia pura. Puedes sentir que tú aún mantienes tu estado autoconsciente. Estás con todo, pero vas más allá de todo. Ir más allá de todo, ese estado es lo que se llama wuwe. Relajados. Relajados. Ese observador puro se mantiene en el momento presente. Se funde con el cuerpo de Chi y cuando te mantienes en ese estado, poco a poco, el espacio interior del cuerpo se transformará y se volverá cada vez más y más puro. El espacio interno se vuelve cada vez más y más puro. Mantente en este estado y experimentalo. Un saludo. . Es muy claro. En este estado, nuestras conciencias puras se funden, se mezclan juntas. Estamos en la misma o en una resonancia similar. Nuestras conciencias puras se funden, se unen, se mezclan. Esa es una conexión de alto nivel, un campo de conciencia colectiva de alto nivel. Si siempre practicamos juntos en este nivel, gradualmente nuestras conciencias van a mejorar a un alto nivel juntas, porque a este nivel, de hecho, nuestras conciencias naturalmente se apoyan mutuamente y se estabilizan mutuamente y se purifican unas a otras en la resonancia. Puedes sentir esta infinita completud. En los pasados tres años, guié a los participantes de la Comunidad de Conciencia Mundial a practicar a este nivel, a mantenerse en este nivel, constantemente mejoramos el campo de conciencia mundial despierta. Este campo de conciencia colectivo se volvió muy fuerte. Entonces hoy, cuando los nuevos participantes se unen a la comunidad, ellos pueden sentirse apoyados por ese campo de conciencia y rápidamente pueden experimentar el estado de conciencia despierta, obteniendo beneficios y cambiando los viejos patrones de vida. Relajados. En este estado, siente que no hay nada que pueda atrapar a tu corazón. Estamos en un estado muy libre. Todo es nada. Manteniéndonos en este estado libre, despacio, primero observa tu cuerpo. Tú eres un cuerpo de energía y despacio eleva los brazos y las manos de energía para sostener una gran bola de chi, de energía entre las manos y los brazos. Sosten la bola de chi. Sosten la bola de chi. Y luego despacio, con los ojos cerrados, cerrando los ojos, observas tu cuerpo de energía y tus brazos de energía. Y mantén ese estado autoconsciente. Y permite que los codos guíen los brazos y manos de energía a abrir. Expande los brazos de energía y los dedos. Expándelos y se abren. Y poco a poco se abren. Despacio y suavemente. Aparece. Aparece. Y luego cierra los codos. Empujan los brazos y manos de energía para que poco a poco se acerquen sin tocarse. Y luego abrimos. Y luego abrimos. Ahora, cuando abres, sientes que los brazos de energía guían a la gran bola de chi entre los brazos a abrirse. La bola de chi se abre. La bola de energía y también guía el espacio de energía de todo el cuerpo a abrirse. Todo el espacio de energía del cuerpo se abre. Relajando. Relajando. Y luego cerramos y relajamos. Totalmente relajado. Y sientes que todo eso está sucediendo en tu conciencia autoconsciente. Tienes una sensación fuerte. Puedes tener muy fuertes sensaciones de energía, pero no te quedas fijada a esas sensaciones. Haces este movimiento y sientes las sensaciones en un estado libre, disfrutando del proceso. Si lo haces así, poco a poco, la energía de tu cuerpo se transformará. Los bloqueos de energía desaparecerán. Todos los bloqueos de energía del cuerpo desaparecen. La energía fluye libremente y todo el sistema inmune del cuerpo mejora. Relajados. Si si el movimiento de energía se crea. guía a todo el espacio de energía interno del cuerpo y ese gran cuerpo de energía abre y cierra. Guiando la energía muy profundamente al interior. Relajados. Bien. Poco a poco. Traemos las manos, cerrando hacia atrás, superponiendo las manos sobre el ombligo. Y haz una respiración muy suave, gentil y profunda. El espacio interno del interior del cuerpo se vuelve fuerte, la energía fluye mejor. Muy bien. Separen las manos. Pasamos. Escribimos.